Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Liz y como pueden ver me encuentro en Europa, exactamente estoy en París y el día de hoy les voy a presentar algunas de las rutas básicas por Europa y quizá no tan básicas y es que ya en mi sitio hay una guía a detalle de cómo hacer un viaje por Europa en 15 días pero yo sé que hay gente que tiene un poco más de tiempo y de pronto quisiera sumar otras ciudades que no incluí en esta ruta así que en este video les voy a explicar distintas rutas que podemos hacer por Europa La ruta básica comienza en Londres, sigue por Ámsterdam, París, Roma, Barcelona y finaliza en Madrid se puede realizar en cerca de 15 días y tiene un costo entre 1500 y 2500 euros y es que si buscas alojarte en un hostal el presupuesto de 1500 puede ser más que suficiente mientras que si buscas un poco más de comunidades sería importante que subas un poco más el presupuesto todos los detalles y cómo moverte, los costos de cada trayecto los puedes encontrar a detalle en mi sitio web munducos.com y si tienen un poco más de tiempo esta ruta básica la podrían ampliar para empezar a incluir otros países como serían Alemania o Bélgica así que para aquellos que estén interesados en conocer Berlín o Brujas también podríamos ampliar esta ruta a una de 21 días todo esto lo podemos realizar en tres semanas y el costo promedio sería cercano a los 2000 euros esto sí, como ya estamos ampliando más la ruta tendríamos la posibilidad incluso de agregar otras ciudades y modificar un poco y por eso podría variar nuestro presupuesto y desde Rumania es momento de hablarles sobre la ruta que forma parte de los Balcanes y de la cual por supuesto este país es parte una de las grandes alternativas para visitar Europa del Este es justamente haciendo esta ruta que curiosamente empieza en la parte occidental porque Italia también se considera parte de los Balcanes desde Italia nos movemos al país vecino de Eslovenia a partir de ahí seguimos hacia Croacia y aunque nos desviemos un poquito de los Balcanes también podemos visitar de forma muy fácil Budapest en Hungría a partir de ahí nos podemos mover en autobús para llegar a Belgrado, la capital de Serbia y seguir por Bucarest, la capital de Rumania eso sí, aquí no podemos olvidar una visita a la famosa Transilvania para poder ver el Castillo de Drácula eso sí, se puede hacer en excursión de ida y vuelta por lo cual no nos salimos de nuestra ruta a partir de ahí podríamos movernos hacia Estambul en Turquía y seguir con Sofía en Bulgaria para finalizar en Skopje, Macedonia del Norte y aunque esta ruta se podría continuar hacia Kosovo, Albania, Montenegro, Bosnia y Herzegovina para finalmente volver a Croacia, aquí nos quedaremos únicamente hasta Macedonia del Norte y es que ya esta primera parte del recorrido nos llevó 25 días de viaje pero eso sí, el costo es buenísimo, sólo 875 euros en este caso no me estoy refiriendo únicamente a camas en hostales sino también a habitaciones privadas en alojamientos económicos pero bien calificados y es que esta área de Europa es tan económica que podemos darnos la posibilidad de hacer esto y mantener un presupuesto muy bajo esta es una de las rutas más completas y económicas que podemos tener y al ser una ruta de Europa del Este, les aseguro que les va a mostrar una realidad muy diferente a aquellos viajeros que incluso ya conozcan Europa y que tengan experiencia en la Europa más tradicional y la de Occidente la capital de Hungría se encuentra en Europa Central esto quiere decir que por su ubicación fácilmente se combina con otros viajes a capitales europeas como podría ser Viena y Praga en este caso yo les propongo que iniciemos el viaje en Budapest aquí podemos llegar bien a través de trenes, autobuses o simplemente tomar un avión ya que cuenta con un aeropuerto internacional su capital a Budapest yo les diría que por lo menos hay que dedicarle 3 días completos de Budapest en menos de 3 horas vamos a llegar a nuestro siguiente destino que es Bratislava, la capital de Eslovaquia aquí esta ciudad normalmente muchos la utilizan únicamente como tránsito cuando se quieren llegar a Viena pero yo les diría que por lo menos le dediquemos un día para poderla explorar de Eslovaquia nuestro siguiente trayecto va a ser hacia Viena la capital de Austria y el sitio donde en estos momentos me encuentro y una vez que llegas a esta ciudad es nuevamente otra capital grande de Europa y con muchos atractivos y a diferencia de otras donde todo está solamente en el casco antiguo aquí sí vamos a encontrar distintos puntos de interés en diferentes áreas por eso yo les diría que por lo menos dediquemos 3 días a la capital de Austria desde Viena nuestra siguiente y última parada en esta ruta va a ser Praga, la capital de República Checa a Praga también les diría que le dediquen por lo menos 3 días para poderla ver un poco a profundidad aunque bueno quizás ya con 2 puedan por lo menos darse una buena idea pero definitivamente 2 días completos no le dediquen menos porque de otra forma pues sí se les va a quedar un poquito corto el tiempo esta ruta que incluye 4 países tiene un costo de 535 euros y se puede realizar en 10 días y como lo vieron ahí ya tienen mi ruta propuesta por Europa Central es bonita, es barata y toda se puede hacer de forma terrestre lo cual es excelente porque nos podemos despreocupar por eso de las restricciones de equipaje que son tan estrictas a algunas aerolíneas europeas no van a tener ningún problema porque es mucho más flexible todo cuando estás viajando con equipaje en autobuses y en trenes así que es otra gran noticia de esta ruta si quieren saber exactamente qué tendrían que saber sobre cada ciudad qué ver en cada una de estas y por supuesto ya detalles más específicos e incluso los hospedajes recomendados recuerden que todo eso lo encuentran en mi sitio web que es munducos.com ahí pueden encontrar todo lo que necesitan para organizar su viaje y ya datos más precisos si lo que buscas saber es cuál es el costo por día en las principales ciudades europeas aquí te dejo unos ejemplos si quieres viajar a Venecia el costo sería de 102 euros por día mientras que en Ámsterdam hablaríamos de 98 euros en Londres de 89 euros o 76 libras en París de 76 euros en Roma de 70 euros en Florencia de 67 euros mientras que en Barcelona serían 66 euros con 50 céntimos y en Madrid 60 euros por supuesto que a esto nos referimos a presupuestos de bajo costo es decir para personas que quieren alojarse en habitaciones compartidas de hostales y por lo tanto no van a gastar tanto todos los detalles de estos presupuestos así como el resto de ciudades europeas puedes encontrarlo ya detalle en mi sitio web munducos.com y espero que mis rutas les hayan gustado ya saben que a partir de esta la idea es que ustedes lo construyan acorde a su tiempo, necesidades y gustos simplemente es darles una guía porque creo que cuando empiezas a querer visitar varios países de Europa pues a veces no sabes cuál sería lo más óptimo para que no pierdas tiempo y sobre todo también dinero que es muy importante así que por eso quería presentarles esto recuerden que todas estas guías a detalle con links para compra de trenes que sepan exactamente cuánto dura el trayecto dónde hospedarse y todo lo que requieren se encuentra disponible en mi sitio web que es munducos.com cualquier duda y detalle también pueden contactarme de forma directa via Facebook o Instagram que me encuentran como munducos